Mi nombre es Marielena Gil y hago parte del programa Todos Aprender. Yo llegué a la docencia por algo inesperado. Un día llegó un correo electrónico que me invitaba a participar en un programa. Me fui a la Secretaría de Educación y pregunté, bueno, ¿qué es el PTA? Yo dije, esto es maravilloso. Y pregunté, ¿cuál es el lugar donde nadie se quiere ir y el más alejado? Dije, me voy. ¿Me voy por qué? Porque yo quería hacer algo. Marielena es una persona muy entregada. Es muy admirable verla como se queda hasta la madrugada preparando material, buscando estrategias de qué va a llevar, cómo va a preocuparse por los profes. Yo no le digo tutora, le digo compañera porque nos ha brindado en todo momento una confianza que nos ha permitido establecer errores, establecer aciertos y buscar la solución en todo momento a los procesos que desarrollamos en el aula. El maestro le ayudó al estudiante a crear la inspiración hacia el mundo, hacia la vida. El aula es un espacio donde hay múltiples capacidades, donde hay múltiples habilidades, donde el maestro y sus estudiantes potencializan todo eso para construir un futuro mejor y una oportunidad de vida, donde el amor, el apoyo y el respeto son una oportunidad. Un maestro es un protagonista. Un maestro es un líder. Un maestro es una persona que inspira. Un maestro es una persona que seduce. Ser maestro es un honor, es un privilegio. Ser maestro es una misión.